El leopardo de las nieves O también llamado el fantasma de las montañas Debido a lo silencioso que es Por lo que pocos ojos humanos son los que lo han visto Ha evolucionado para poder sobrevivir Bajo las condiciones más extremas de la tierra Su pelaje blanco, grisáceo Con grandes manchas negras Combina perfectamente con la textura De las escarpadas y rocosas montañas de Asia Central Habita países como China, Bután, Nepal India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia Aunque su población está disminuyendo Debido a la caza ilegal, el cambio climático La destrucción de su hábitat Y la dificultad para localizarla Un leopardo de las nieves adulto Puede llegar a tener una longitud De 75 a 150 centímetros Sin contar la cola Además puede llegar a tener un peso De 32 kilogramos Su clasificación taxonómica Es la siguiente Pertenece al dominio eucaria Que está conformado por todos los seres vivos Que tienen células eucariotas Dentro del film encontramos Que es cordata Es decir Pertenece a los cordados Que en su mayoría son animales Que poseen columna vertebral Forma parte de la clase mamalia Es decir, los mamíferos Es de orden carnívora Además es integrante de la familia Felidae Que son los felinos Y poseen un cuerpo esbelto Oído agudo Oído agudo Ocico corto Y una excelente vista Su género es Pantera Y por ende Su nombre científico es Pantera uncia Aunque nosotros lo conocemos Como Leopardo de las nieves ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico Que está formado por una comunidad De seres vivos Que recibe el nombre de Biocenosis Y el medio físico Donde se relacionan Recibe el nombre de Su importancia en el ecosistema Y el lugar donde habitan Es una especie de mamífero Carnívoro de la familia Felidae Propia de las montañas De Asia Central Viven en montañas remotas A altitudes de hasta 6.000 metros Sobre el nivel del mar Motivo por el cual Es poco de lo que se sabe de ellos Los lugares donde habitan Los leopardos de las nieves Son recursos importantes Para las economías rurales Y regionales Dado que proveen Agua Energía hidráulica Minerales Medios de substancia Basados en la ganadería Y oportunidades para el ecoturismo Tipo de productor Consumidor Y su alimentación Es un tipo de consumidor Secundario Porque estos animales Son carnívoros Y estos mamíferos Se alimentan De ovejas Cabras Caballos Y crías de cai Que forman parte Del ganado De los granjeros locales Pero a veces Los habitantes También cazan A los animales Que los leopardos De las nieves Necesitan para sobrevivir Como es el caso De los argeales Su reproducción Asimismo Estos animales Son solitarios Por lo que solo Se juntan con otros De su especie Para poder aparearse Lo que sucede Durante los meses De enero Hasta junio El periodo De la gestación De los reparos De las nieves Es entre 90 A 100 días Por lo que cuando Da luz Nacerán uno O tres cachorros Por camada De la gestión De la gestión De la gestión Gracias.